Perdió a su padre cuando tenía apenas 5 años. Sus hermanas fueron secuestradas y sobrevivió una enfermedad mortal. Hoy, en Superlatina, una Thalía más fuerte que nunca. En exclusiva para Superlatina, responde todo. ¿Cómo está tu relación con Laura? ¿Tuviste o no un romance con Luis Miguel? ¿Te ha pedido disculpas alguna vez? ¿Tienes algún celebrity crush? Además, famosos que han asegurado sus cuerpos. ¿Cuánto valen las piernas de David Beckham? ¿Y quién se aseguró las pompis por millones? Y ahora, señores, nos enlazamos porque se viene una reina. Ella es realmente actriz, cantante, mamá. Es una mujer increíble y, como dice en su libro, ella se siente cada día más fuerte. ¡Bienvenida, Thalía! ¡Te quiero! Hola, mi amor Sote. ¿Cómo estás, cariño? ¡Bienvenida yo! ¡Gracias! ¡Qué maravilla! Muy bien. Mira, aquí tengo tu libro, Thalía. Me lo devoré en dos días. En dos días me lo comí todo porque está fenomenal. Felicitaciones por este libro. Y realmente cuéntanos tú, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Te sientes desnuda ante el mundo ahora? ¡Qué maravilla que lo leíste así, que te apasionó y, bueno, sí, es un momento total de vulnerabilidad, de estar expuesta, ¿no?, ante la gente. Pero eso se siente bien, se siente rico. ¿Por qué? Porque el compartir tu historia, compartir esos momentos, no solamente los buenos, sino también esos momentos de dolor, de angustia, de soledad, de tragedia con la gente es importante, ¿no? Yo creo que todos creceremos, ¿no?, a la lectura de este, creciendo cada día más fuerte de este libro. Y, bueno, muy contenta de poder presentarlo a la gente en este momento en mi vida en donde me siento feliz con quien soy, ¿no? Claro. Y tú hablaste recién de tragedia y uno de los puntos de este libro, yo creo que por primera vez hablas tan en detalle de lo que fue el secuestro de tus hermanas, una situación muy, pero muy difícil, y yo pienso, qué delicado entrenarse de una tragedia, pero al mismo tiempo tener que tener la fortaleza de tomar las decisiones correctas para salvar a tus seres queridos. ¿Cómo fue eso? ¿Quién negociaba con los secuestradores, Thalía? ¿Cómo lo manejaron? Realmente es un tema que si iba yo a hablar de mi vida tenía que estar presente porque es uno de los factores, de los pilares que han sido protagonistas de mi historia. Entonces, definitivamente fue un momento horrible, un momento trágico, donde solamente de pensarlo me estremezco. Y, bueno, nos hizo crecer a toda esta familia, nos hizo madurar, nos hizo convertirnos en gladiadoras, ¿no? Yo creo que Dios no te da más allá de lo que no puedas soportar, de lo que puedas tú llevar como carga. Él siempre está ahí, Él siempre está con la mano extendida. La cosa es que nosotros de pronto no lo vemos. En esos momentos toda mi familia nos apoyamos en Él para realmente como que salir adelante. Y, bueno, hoy día, gracias a Dios, pues las relaciones, por ejemplo, con mi hermana Laura están espectaculares. ¿Cómo está, exacto? ¿Cómo está tu relación con Laura? Fíjate que gracias a Dios, la hermandad que siempre quise yo, que siempre quisimos, hoy se está dando, ¿no? Todos los días estamos en comunicación, todos los días estamos platicándonos, todos los días nos estamos escribiendo. Realmente, soy muy afortunada de haberla recuperado. Y tú hablas mucho del trabajo espiritual, Talía, que has hecho, y que el perdón es de valientes, te estoy citando textual. ¿Tú has podido perdonar en tu corazón a los secuestradores de tus hermanas? Sí, definitivamente, definitivamente, porque, bueno, no solamente ellos también de alguna forma han sido víctimas de sus circunstancias, no sabemos cuál fue su infancia, no sabemos si fueron abusados, no sabemos si fueron golpeados, no sabemos, no sabemos. Entonces, tienes que entender las cosas como van y de pronto nada más tienes que dejarlo ir, ¿no? Tienes que dejar ir a esas personas, envolverlas con luz y mandarlas a que encuentren un camino de felicidad y de bienestar. Claro que sí. Y tal y vamos cronológicamente como va tu libro, porque, como te decía, me lo leí de punta a punta. Y yo crecí, la verdad, con tu música, con tus novelas, además de ser conductora, soy tu fan, y me resultó, por ejemplo, muy interesante cuando hablas de la etapa de Timbiriche. Lo difícil que fue entrar a la banda cuando ya estaba todo el grupo unido y decías que para quien fue más difícil y hubo más problemas fue con Paulina Rubio. Ahora que son las dos adultas, ¿te ha pedido disculpas alguna vez, Paulina? No, pero no tiene por qué de nada, al contrario, ¿no? Fueron momentos y circunstancias y al contrario, éramos excelentes compañeras cuando estábamos en el grupo. Obviamente, cuando entré yo, a nadie de las niñas yo le caí bien, incluyéndola a ella, a nadie yo le caía bien. La nueva en el trabajo, ¿no? Cae bien, imagínate. Se fue la compañera que amaban, o sea, se les fue su compañera que era su hermana y de pronto le llega como que la hermanastra, pues tampoco. Entonces, sí fue un poco difícil, pero hoy día tenemos así una, pues nos intercambiamos mensajes y tenemos como un rollo muy padre ella y yo, como con todas las chavas del grupo y con todos ellos. Al regresar, después de años de rumores, finalmente Thalía nos cuenta la verdad de su relación con el Sol de México y cómo reaccionó la primera dama Michelle Obama tras su baile sexy con el presidente.